¡Hola Miatubers! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén genial. Bueno, hoy como vieron, en el título vamos a hacer slime, pero, 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 con un ingrediente súper chiquito. ¿Un ingrediente? ¿Qué digo? Con un bowl súper chiquito. Estábamos bajando, de repente mi abuelo, porque era el que manejaba, vio que había agua. Entonces mi abuelo, muy confiado, dijo que podíamos pasar por el agua. Y enamoradita de mi rima, tú puedes quitar, cabrón, pero yo estoy con encima a... ¡Hola Miatubers! ¿Cómo están? Hoy como vieron, en el título vamos a explorar un lugar abandonado. ¡Hola Miatubers! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien conmigo. En el título les traigo un súper, pero súper mini haul, va a ser el primero en mi canal. Espero que les guste mucho y dejen en los comentarios. Bueno, este video no sé si va a ser largo o va a ser corto, así que preparen sus palomitas, con la comida que les guste, y una graciosa, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te amo pero el bote ¿Le gusta? Vamos a empezar, te voy a cantar Esta cancionita que no tiene final Te voy a comer todo el pastel Porque para los dos te hay que esperar hasta después Nos tiene experiencia en el género Limón, hierba, limón,ашka,acado Todo lo que tengo en la referencia Y acá hay así ¡Ay no! ¿A ella le gusta? Ella solo quiere ese dato No le importa si chico o chico Conmigo sabe que hay para rato Yo quiero ser tu primera vez La pala, la pala ¿Pero tiene el manual para usar eso? Obviamente, yo no necesito manual Es profesional usando la pala A usted le dice, mira, mira Así se usa la pala Te pregunto Las últimas palabritas con 14 años A mí me dijeron que te van a dejar salir hasta las 8 de la mañana Ustedes están por regalar una moto Gracias a todos por venir A mis amigos, a mi familia Y gracias a mi mamá Por el esfuerzo que está haciendo para mi fiesta ¿Unas palabritas? Les quiero igual Aunque me odien y me estén por tirado un montón de cagadas Les quiero igual Hay una que cumple 15 Hay una que cumple 15 Que lo, que lo, que lo No, creo que ya no Porque si no me las van a pagar ¿Estás animando? Que lo, que lo, que lo mueve Que lo Que lo, que lo mueve Que lo, que lo, que lo, que lo Mueve Que lo, que lo, que lo, que lo Que lo, que lo Mueve Ok Mami, me pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demora? Yo solo quiero verte toda hora Adora, adora Dame, dame, dame beso Mami, quiero darte un beso O quizás más que eso O quizás más que eso Hoy quiero verte, mi amor 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 ¿Qué están los shortys, chicos? Hola, mía, ¿cómo estás? Feliz el 15, te amamos Todas tus días, acá nos Nos hicimos Pedor que vos Chanchada, te queremos Te amamos mucho Hola, Miuchi Espero que estés disfrutando De esta nueva etapa Te queremos mucho Tus días estamos para vos Para lo que necesites Te amamos Hola, mi prince Bueno, ¿qué más decirte? Que lo que siempre te digo Que te adoro Con todo mi corazón Que te espero como tu mamá Desde la panza Y bueno, te amo Y bueno, te amo Siempre estoy Feliz cumpleaños Te quiero un montón Y estamos siempre Hola, Miuchi Sabes que estamos siempre Y que te amamos muchísimo Miuchi Feliz cumple Te amamos mucho Y estamos siempre, siempre Para vos Miuchi Feliz cumple Que pases hermoso Estamos orgullosas De vos, tus días Te queremos mucho Aunque seas un monstruo de barro Bueno, llegó la etapa De ir al boliche Así que nos vemos ahí ¡Mira, miuchi Feliz cumple Te amamos! Esta sale ¡Mira, miuchi Feliz cumple Te amamos! Genial Genial Y que podés contactar conmigo Siempre Eso Bueno, muchos besos Y espero que esta noche La vamos a romper Acordate Estás muy hermosa Te amo Feliz cumple Miuchi Te amo un montón Somos amigas De una banda Y te amo muchísimo Y te aprecio demasiado Pasale hermoso Hoy en tu noche Y te amo A la cuenta de tres Que le decimos ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumple! Miuchi Primero desearte Un muy feliz 15 Decirte que te amo mucho Que sos una de las personas De mis personas favoritas Sos la única mujer graciosa Que conozco Y bueno Y te amo muchísimo Hola amiga Espero que la pases Del lindo de tu 15 Es tu noche Te amo mucho Y sos la mejor de todas Que la pases lindo Feliz cumple mía Nos conocemos hace poco Pero te quiero un montón Esta noche la rompe vos Vos sabés que yo te amo Con todo mi alma Desde chiquita Fuiste una persona Personita muy especial Que ocupó Muy rápidamente Un lugar en mi corazón Y te quería decir Que te amo demasiado Y que estoy muy feliz De que haya llegado Este momento Que tanto esperábamos nosotros Te amo mucho amiga Esta noche La vamos a romper Primero que todo Te quiero desear Lo mejor siempre Que seas feliz Que la pases lindo En tu noche Que es para vos Acordate que siempre Va a estar tu familia Que te apoyen Tus amigas En especial yo Te amo demasiado Y soy lo mejor Y te amo Bueno Miuchi Llegó el día Llegaron los 15 Están esperados Y nosotros felices De poder estar con vos De poder compartir Este hermoso momento Y desearte lo mejor En esta vida Que para vos Recién empieza Y bueno Nosotros felices De acompañarte En todo lo que te gusta En todo lo que querés Y que seas Muy muy feliz Bueno mía Llegaron tus 15 Mi amor Hace 15 años Que nos acompañás Y nos alegrás Cada día De nuestra vida Sabes que estoy acá Que estamos acá Para lo que vos necesites Siempre acompañándote Felices y orgullosos de vos Te amo con toda mi alma Bueno Miuchi Lo mejor para vos Feliz en tu día Contá conmigo siempre Y sabes que te quiero un montón Bueno Disfruta este día Porque no hay otro igual Y mucho éxito En lo que se viene Bueno Miuchi Llegó el día Llegaron los 15 Y pensar que hace Parecía la de la semana pasada Que iba y te llevaba Y te traía el jardín Ahora estamos festejando Tus 15 ya Bueno Qué más decirte De todo lo que te dijeron Los demás Espero que seas muy feliz En esta vida Espero que disfrutes mucho Esta noche Que sé que la esperaste un montón Y decirte que te quiero Y que te quiero con toda mi alma Bueno Princesa de mi corazón Pestañeé y cumpliste 15 años No puedo creer que ya estamos En este momento Que tanto soñamos Que tanto esperamos Te quiero con toda mi alma Te amo con todo mi corazón La verdad se me hace difícil Hablar sin emocionarme Vivimos muchas cosas juntas Nos criamos juntas prácticamente Desde que tengo 17 años Estás al lado mío Te amo con todo mi corazón Gracias por todo lo que hiciste En esta vida Por aguantar todo lo que aguantaste Por soportar todo lo que soportaste Por ser quien sos Sos hermosa por dentro Sos hermosa por fuera Te estoy muy orgullosa Y muy feliz De ser tu mamá Y espero que pases una noche hermosa Te amamos Te queremos Con toda nuestra alma Te amamos